Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Tejiendo Conocimiento. Mi nombre es Claribel Loaiza. Y yo soy Huáscar Morales. Gracias por acompañarnos una noche más, como todos los domingos. En el programa. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y por demás actual en todo el territorio boliviano. Los tatuajes. Sin más preámbulos, vamos a dirigirnos a nuestro documental, como es costumbre ya todas las noches. Hay unos tatuajes creo que hay gente que se los hace porque está traumada con algunos eventos que han sucedido en su vida. Otros porque tienen sueños y se proyectan en un tatuaje. Otros porque están de moda. Yo me lo he hecho básicamente mi tatuaje porque pienso que a pesar de tener 30, 35, 40 años, no tenía por qué sentirme avergonzada de hacer mi tatuaje. Yo pienso que una mujer o un hombre sigue siendo lo que es a pesar de la edad que tenga. La verdad que nosotros, de mi parte más que todo soy cristiana, entonces nosotros no vamos mucho con el tatuaje porque sabemos que eso hace daño. Obviamente habría que ver en lo que es en el cuerpo, en lo que es el médico y si realmente eso produce cáncer. Pero para mi criterio, en mi opinión, todo tendría que ser con un propósito. O sea, si haces un tatuaje tendría que ver para... tendría que hacerse ser una persona con un propósito específico, como digo, o qué representa ese tatuaje para esa persona. Realmente un tatuaje es más de una expresión de algo que significa mucho a ti. El tatuaje para mí es un arte. Es un arte y es... o sea, lo expresan, ¿no? Es mediante el escudo, o sea, es algo bonito. Y dejo eso que... a veces que hay personas que, digamos, por algo más excelente que no es un tatuaje, gracias al tatuaje de cual desaparece. Es algo muy bonito. Yo te lo haría en todos los cuerpos y solo le llenás tanto. Y para mi tatuaje es dolor importante. Sí, hay que llenarse el valor y otro. Pero es muy bonito tener diseños, hay tatuajes muy lindos, hay tatuajes también mías. Claro, pues hay personas que quieren el cuerpo tatuado, ¿no? Y para muchos... Significa mucho, digamos. Otro se hace el rostro de su mamá. No sé, sí, el nombre de su chica. Bueno, eso es una estupidez, ¿no? Que sea... ¿Y ustedes, chicos, qué onda? Ah, sí, o sea, yo pienso que también, como dijo ella, es un arte y sirve, o sea, sirve para expresarse más que todo. Porque, por ejemplo, si yo soy hincha de Boco o de Bolívar, me hago un tatuaje de Bolívar y expreso todo que se dé Bolívar. Este es mi favorito. Todos. ¿Ya es tu tatuaje? ¿Cerca de tu corazón? Sí, obviamente. Es una forma de identificarse igual. Cuando no te acuerdas de uno de tus amigos, le dices, Carlos, ¿cuál, Carlos, en el tatuaje? No, bueno. Bueno, los tatuajes son para hacer una cacramanía que mucha gente se la realiza. Se la hace en diferentes lugares, no siempre en los hospitales o en algún lugar responsable. A veces existe el riesgo de que no se contagie, si tiene más enfermedades. La sangre tiene muchas proteínas, pero también pueden ser contaminadas. Yo tengo una diferente respuesta, ¿no? Pero yo opino que los tatuajes producen enfermedades. No lo han hecho, los tatuajes. Pienso que causan malestar, reacción al cuerpo. Por eso, respeto a ti. Tatuaje significa para mí, es algo como decoración para el cuerpo. De mi opinión, son obras de arte, son expresiones de pensamientos o sentimientos que tengan la gente, que lo hagan. Y creo que son cosas que lo hacen la gente para transmitir un mensaje a otras personas, para mostrar un lado de su personalidad. Bueno, para mí el tatuaje, personalmente, antes de saber los conceptos de qué era, digamos, es una forma de decir lo que tú tienes adentro a través de un dibujo corporal, digamos. Ahora, puede ser arte, puede a veces no ser arte también, dependiendo obviamente de lo que te pueda hacer. Para la perforación, en muchos casos, para mí significa un ritual, porque muchas personas viven con nada de perforaciones y es su primera perforación. Y es como que sienten un grado mayor de madurez, sienten una transición o un cambio. Y en muchos casos también un piercing es algo estético, porque hay que buscar en la persona el punto en el que le quede mejor el piercing. Respecto a los amigos que frecuentamos, a los que siempre estamos unidos en este mundo del tatuaje y del piercing, sí hay cosas que nos distinguen. Cada uno tiene su estilo, pero hay partes que puedes ver que la mayoría de nosotros tenemos, así como los expansores, tenemos la mayoría de tatuajes y son tatuajes ya de mangas. Son varios piercings en la mayoría, pero siempre algunos mantienen su estilo. Vas a otros estudios, otros amigos y vas a ver que tienen algún parecido con nosotros. La mayoría se parecen de los expansores. Vas donde otros amigos y es lo mismo. Y en música, bueno, hay la mayoría que escucha rock, otros que escuchan hip hop, pero al final todos terminamos haciendo lo mismo. No es tabú, para mí el tatuaje es un lenguaje y creo que si analizamos cada tatuaje podemos comprender a la persona. Debe existir, pienso que en todo lado existe lo bueno y lo malo. Debe existir evidentemente. Muchas gracias. ¿Ya? Claro, específicamente hablando sobre la palabra del Señor, si nosotros hablaríamos de marcas, simplemente Dios nos habla en su palabra de la marca de la bestia. Ese es un tipo de marca. Pero como les decíamos, como Romanos 12.2 dice que nosotros renovemos nuestra mente en estos tiempos, puede ser un tipo de estrategia también para ganar vidas para el Señor. No sé, como cantar, reikiar, hacer grafiti, tatuaje, o sea, puedo ver muchas estrategias para ganar vidas para el Señor. Entonces yo lo puedo tomar de esa manera. Es un tabú grande, cuando en lo especial, hay algunos papás que tienen la mente más abierta, pero los abuelitos son un tabú más cerrados. Y cuando viene alguien con tatuaje, directamente creen que son de una pandilla. También creen que son de una pandilla, que van a ser una malincuencia. Por favor, alejate. Y no es solamente algo para mostrar que estás diferente o no es algo especial de subculturas o algo así. Y aquí no creo que es tanto así. Es no tan común como en Alemania. Y sí, tienen todavía como tabús, creo. No es tan normal. No, más bien creo que ahora es más aceptable de la sociedad. Hace que las abuelas tienen sus hijas, sobre todo en Bolivia, tal vez en Latinoamérica, no sé. Pero que pongan su maquillaje con tatuajes. Que he escuchado en Europa y en Estados Unidos, pero aquí es muy común y también lo veo muy obvio. Yo creo que sí, por un lado. No tanto como antes. Yo creo que antes era seguro mucho más fuerte y todo. Pero yo creo que sí hay todavía un tabú. Si te das cuenta a veces cuando estás con tatuaje que hay un poco de así de rechazo por parte de la gente, ¿no? O sea, te pueden considerar maleante o drogadicto. Sí hay un tabú por ese lado. Pero creo que no tanto como antes. Creo que ya se ha abierto un poco. Bueno, como un ritual que he podido ver, digamos, lo que digo en el cuartel ha sido de que la mayoría porque se tatúa en el cuartel es como un proceso de que uno ha pasado y es más maduro. Lo que yo he visto en el aspecto es cuando los soldados están a punto de licenciarse, se juntan entre ellos. La mayoría como viven, son hermanos, viven en un cuarto. Va hasta que uno comience y diga, yo les voy a tatuar. Agarran el carboncillo de una pila, sacan, agarran una aguja y se empiezan a picar. Y es como un ritual. Va uno detrás de otro. Son como hermanos. ¿Sí? Al final lo que termina es, si uno no se quiere tatuar, es como ser excluido. En partes como que lo obligan a ese que no quiere tatuarse, pero al final termina tatuándose. Por eso es lo que vemos siempre en las calles. La mayoría en esta parte del brazo tienen los tatuajes del cuartel, ya sea PM, ya sea cualquier batallón en el que hayan estado. Es un ritual. Y muchas veces hasta uno puede ver que en el campo, en especial a orillas del lago, es como que cuando uno tiene el tatuaje vale más en la comunidad. Porque uno ha ido al cuartel y se ha vuelto más hombre. Es un proceso. Es una transición. Ya casi de flojera, ¿no? Se hinchaba, pues, de pilas, que la púlbura como pila. De ahí se molían, con eso. Una de gancho, sino de una hoja así. Se punzaban, se pinchaban, ¿no? Eh, tatuajes hacían. Pero les demoraba, casi unos, una semana, dos semanas, si demoraba eso, para hacer esa cosa. ¿Y usted no se ha hecho? No, 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 porque hinchaba. O sea, fue así, hinchaba mis compañeros. ¿Y cuando ha vuelto así, o sea, usted es aquí oriundo de la ciudad o de algún lugar? No, 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 yo sé de la ciudad, pero claro, yo sé de la del campo, no, no, de la ciudad siempre. ¿Y cuando ha vuelto, no le preguntaban por qué no tienes tatuajes? Ah, si me preguntan, pero en el que gusta nomás, no, el que gusta nomás ser tatuado. Tampoco no era necesario para todos, ¿no? Cuando uno ya presta su servicio activo, ya tienes tatuaje, ¿no? Y ya que en qué regimiento, en qué, en batallón o si no es en regimiento, ya claro, que en tatuaje habla ya. Y como vieron, queridos amigos, el tema del tatuaje es muy actual, como dijo Huáscar. Y para eso tenemos invitados especiales que nos van a hablar a más profundidad acerca del tema. Tenemos a la Magíster en Antropología, Mirta Pereira, que es especialista en Antropología Simbólica. Bienvenida, Mirta, gracias por estar en el programa. También tenemos al Magíster en Nutrición y Entrenamiento Deportivo, Raúl Serrano, que se denomina deportólogo. También es creyente cristiano. Gracias, Raúl, por tu presencia aquí. Gracias a usted. Y a la derecha tenemos al licenciado Michael Maldonado, licenciado en Ecología y Cine. Y también es estudiante de la carrera de Antropología. Michael, muchas gracias por estar aquí. Buenas, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, hemos visto en el documental algunos aspectos bastante interesantes. Muchas personas que nos han dado su perspectiva y su visión de qué es un tatuaje. Y también algunos de los juicios de valor que han lanzado sobre los tatuajes y cómo se los hacen y cuándo se los hacen. Me gustaría que comenten un poco desde su punto de vista, específicamente desde sus especialidades, qué significa, qué es un tatuaje y más o menos si están o no están de acuerdo con el tipo de juicios de valor que se han lanzado en este documental. Empezaremos con usted, por favor. Bueno, es importante siempre remitirse a los orígenes de cualquier práctica que, aunque nos parezca muy cotidiana, la etimología tiene un fundamento, tiene un origen. Y cuando hablamos de la palabra tatuaje, al parecer la etimología proviene desde el modo en cómo llamaban esta práctica, los samuanos y en realidad era el tatau que vendría a significar golpear dos veces que explica la práctica bastante complicada de la aplicación de pigmento sobre la epidermis y la fijación de ese pigmento en la dermis, de ahí la permanencia, si podríamos decir, de por vida del tatuaje, que puede remitirnos todavía a tiempos mucho más lejanos porque resulta que en 1991 unos arqueólogos encuentran un cuerpo en los Alpes austriaco-italianos que dataría de unos 5.200 años antes de Cristo. Estamos hablando de tatuajes que provienen del Neolítico. Esto es muy interesante, se ha pasado a llamar a este resto arqueológico Otsi o el hombre de hielo. Registra 57 distintos tipos de tatuajes en la espalda. Al parecer y por la posición habrían sido practicados con fines terapéuticos. De ahí que vamos entrando en todo este proceso investigativo, referencial de la procedencia de los distintos tipos de tatuajes. Nos encontramos con los más conocidos. Por ejemplo, los celtas, los de los nativos de Norteamérica y los clásicos de la Polinesia. La Polinesia que viene a presentar un triángulo muy interesante de pobladores de Hawái, de Nueva Zelanda y de las Islas de Pascua tiene cada uno de sus particularidades. Entonces no podríamos hablar de un tatuaje homogéneo polinesio, si no hace esta diferencia. Y los tan mentados tatuajes de los maori. Entonces al fijarnos o al fijar más bien la atención en la producción del tatuaje en distintas culturas vemos que interviene un elemento muy interesante que es el sentido que se le otorga a la aplicación del tatuaje. En algunos casos, como de los maori, tenemos tatuajes que evocan niveles de jerarquía al interior de la colectividad. Evocan pasajes muy importantes que se narran en el cuerpo, procesos muy individuales. Y las marcas más importantes que caracterizan a los guerreros en toda la narrativa de la valentía que además implica el someterse a este tipo de tatuajes en distintas fases marcando también el reto de paso de la niñez hacia la pubertad y lo que tenga que registrarse durante el paso del tiempo. El tatuaje también ha sido utilizado en otro tipo de culturas muy conocidas como la grecorromana pasando a convertirse en estigma, es decir, en marca. Se utilizaba para registrar más bien, para marcar a los delincuentes. La marca de por vida entonces marcaba la infracción del delincuente y la marcaba de por vida y por tanto la marginaba, marginaba a los individuos. Ahí vemos que hay distintos procesos en lo que son las expresiones del tatuaje. También en lo que representan los celta, en lo que representa el campo de los maori hablamos de tatuajes que evocan fuerzas explicadas desde esas culturas como sobrenaturales. Es decir, entraríamos en un campo de explicación de que a través de la aplicación en el cuerpo de ciertos símbolos se estaría atrayendo la fuerza equivalente a lo que se evoca. Existe también este tipo de tatuajes. Hasta que llegamos al ámbito urbano que en primera instancia se registra una modificación de los cuerpos que es lo que ahora encontramos muchísimo, no solamente con tatuajes sino con otros temas, pero que van desde la estética a lo que vendría a ser un acercamiento también a esas prácticas tribales. No podemos escapar en este momento cuando nos fijamos en la ciudad, en la urbe, a toda esa manifestación de lo que representa la recuperación de la experiencia tribal. Entonces, por ahí en el documental veíamos que algunos decían sirve para identificarse, asociarse los unos a los otros, no importa qué tipo de colectivo esté evocando, sino que apela a la marca de identidades colectivas o también muy particulares. Podríamos encontrar narrativas en individuos que deciden realizarse una serie de tatuajes que hablan de algo muy personal, que simboliza algo muy específico, pero que de todas maneras pasa por la inscripción en el cuerpo de un sentido que se ha elegido voluntariamente o inconscientemente o atendiendo a esa otra llamada que hace la moda y lo colectivo. Bueno, muchas gracias Mirta por tu visión que nos has dado, mucho más académica, histórica, es muy importante, pero quisiera saber lo que opina Michael y qué punto de vista puede complementarnos sobre esto. Me refería a que cuando he empezado la investigación del tatuaje, bueno, ha sido durante las clases con la licenciada, y en ese sentido lo que me interesaba más era la relación simbiótica entre tatuador y tatuador, existe algo a nivel íntimo en la cabeza, en la psique, digamos, en esta relación, porque los diferentes tipos de tatuajes, sean tribales, sean de rito de paso, sean de moda, como había dicho la mariposita o qué sé yo, incluso las cejas, los labios, esos son tatuajes también, lunares, qué sé yo, hay un chingo de tatuajes. Y en ese sentido, digamos, lo que a mí me interesaba es esa relación que existe entre el tatuador y el tatuador. O sea, el tatuador, tengo muchos amigos tatuadores y la mayoría me han dicho que de alguna forma sienten placer al tatuar, o sea, de alguna forma, obviamente son artistas, pero en el fondo de su psique hay una cierta relación de placer entre lo que hablaba, tatuador y tatuador, ese placer pero a partir del fetichismo, digamos, y el otro a partir del masoquismo, porque generalmente tienes un tatuaje y la mayoría de las personas se van a hacer otro, es casi seguro, porque es deli, es delicioso, tienes una sensación mucho y obviamente, dejemos la moda de un lado, pero todo lo demás, la mayoría de las personas que se hacen un tatuaje por gusto piensan muy bien qué se van a hacer, porque no quieres, digamos, que tú estés con tu tatuaje y de pronto haya un X ahí, no que tenga el mismo, que de pronto te pongas en las letras chinas y digan Fu Manchu, digamos, ¿no? Según tú eras así la ova así de Confuccio, digamos. Eso es más o menos lo que veo a partir de la parte de relación así en la psique. Bueno, Raúl, y tú nos contabas que habías trabajado el tema de tribus urbanas y además el tatuaje como identidad. No sé si puedes ampliarnos esto un poquito más para la gente que está viendo. Por supuesto que sí, muy buenas noches a todos. El tema del tatuaje de alguna manera implica en nuestra cultura moderna, vamos a decir, tres expresiones como algo cultural, algo social, e implícitamente en esto está el hecho de la moda, que hemos hablado un poco, escuchábamos la parte académica histórica, me pareció muy interesante lo que explicaba el licenciado Michael también. Sin embargo, en el tema de identidad y la parte de expresión, porque es algo expresivo, es algo identificatorio, y además es algo también social de estatus, implica una relación directa con el tema de la cultura, en este caso la cultura urbana, que significa que el tatuaje siempre me va a dar un estatus, me va a decir algo, el signo que me estoy tatuando, sea un símbolo, sea un dibujo. Hago una diferencia de esto con la moda, porque en el tema de la moda, algunos se hacen tatuajes sin saber lo que exactamente significa, sin tener unas características o connotaciones de identidad en un tatuaje como marca corporal. En el caso de lo que es identidad, es algo que va a estar por toda la vida. Es decir, más allá de la moda, que pueda pasar o no, una marca en el cuerpo va a ser como un, si vale el término, un documento marcado en la carne que va a identificar con algo que se relaciona con mi cultura, con mi expresión, ya sea de protesta, ya sea simplemente de expresión, ya sea de identificación con determinado grupo, determinada cultura, o con determinado aspecto sociocultural. Es por eso que en el tema de lo que llamamos tribus urbanas o graffiti urbano, el tatuaje de alguna manera es también un graffiti, pero que en lugar de usar una pared, en lugar de usar un muro, un mural, usamos el cuerpo. Entonces, en el cuerpo tenemos características, de tal manera que en algunas tribus urbanas, de acuerdo a la globalización, ciertos tatuajes solamente los puede llevar como identificación de, vamos a llamar, la tribu en este caso, o el grupo urbano al que uno pertenece, que otro grupo no podría o no debería llevarlos, porque es la identidad. Tal así como un pasaporte, como un carnet, o como algún otro documento, pero se los lleva en el cuerpo. Una demarcación hasta territorial que identifica, pero en el cuerpo, de cuál es mi cultura, cuál es mi tribu, cuál es mi territorio, cuál es mi expresión. Básicamente, por ahí pasaría este tema en términos de tribus urbanas. Bueno, muchísimas gracias. El tema realmente es apasionante, pero vámonos a un corte y después seguimos con esto. Gracias a nuestra gentil audiencia que todavía nos sigue en el programa. No se olviden de escribir a nuestra página de Facebook Tejiendo Conocimiento. Bueno, Michael, hace un momento estábamos hablando sobre el tema del fetichismo, del sentir el dolor. ¿Tú tienes tatuajes? Sí, tengo uno de los tres. Y nos comentabas mucho sobre las relaciones del tatuador y el tatuado. Y en el caso del fetichismo, ¿podrías ahondar un poquito más así bien? Ya, mi interés, digamos, cuando había hecho la investigación a partir de la materia, una materia que se llama funcionalismo, es la funcionalidad que tienen los tatuajes, más o menos por ahí. Y en ese sentido, o sea, para mí la relación entre, la relación, a mí me encanta ir a la parte psicológica porque personalmente me soluciona varias, me responde muchos cuestionamientos, muchos, no es lo único, pero es bueno. y obviamente a mí no me gusta generalizar, pero yo digo, generalmente la mayoría de las personas tienen esa relación, inclusive yo sé de personas que han tenido relaciones más allá, digamos, a partir de tatuador, tatuado, digamos, de que incluso hay, es tan fuerte, porque es fuerte, es un vínculo fuerte. Claro, claro, estás creando un vínculo y personalmente la mayoría de las personas, si no es por qué tatuador está de moda, te vas a guiar por el mejor, o algunos también se van por cuates y tú dices, ¿cómo te vas a tatuar con ese cadáver? Si es tal o tal, digamos, no, no, pero es mi amigo, entonces tú dices, está bien, digamos, de alguna forma, en lo que yo me voy, es de que seguramente en la cuestión fetichista o masoquista, para mí es un término generalizado, no todos y todas, pero yo creo que sí, a nivel de la psique, digamos, de relaciones así psicoafectivas, pero en ese sentido, lo que es interesante es lo que les digo, o sea, ¿qué está pasando así? ¿Por qué hay ese tipo de interacción? Mirta, tienes que explicarnos esto un poco mejor, esto del dolor, esto del fetichismo que nos habla Michael, ¿sí se puede generalizar o es más específico de cada persona? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Lo que explicaba al principio, que es muy importante detenerse a analizar el sentido que una colectividad, o que en el caso de las ciudades, le otorga al individuo, ¿sí? En ese caso, para esos tatuajes que narraban el valor, la batalla, y además con una técnica aplicada del tatau, realmente era la travesía por el dolor, pero en todo lo que representaba el circuito de la valentía. Entonces, el sentido que se le otorga a esta acción es el que va a modificar el propio resultado. Entonces, no podríamos decir que absolutamente estamos en esa relación. ¿Qué sucede? Con el paso de los años, en el contacto que tenían los viajeros, observan toda esta riqueza en la producción de tatuajes, y por ejemplo, hacia el 1846, en Nueva York, se abre el primer estudio de tatuaje, y se inventa además la maquinita de tatuar que ahora se ha sofisticado, y podríamos decir que ofrece un trabajo mucho más soportable que el inicial del tatau. Entonces, este señor O'Reilly es el que introduce una nueva técnica a la aplicación del pigmento. Por ejemplo, las mujeres marroquíes para pasar por el rito nupcial, se hacen una serie de tatuajes en las manos, entonces ahí entramos ya en los parámetros de lo que podría ser la expresión y el sentido de provocar un erotismo, porque sabemos que este tipo de culturas no va a manejar otro tipo de signos en la vestimenta o en el comportamiento de las mujeres, entonces, desde la perspectiva cultural, tiene distintos usos, y eso se hace congena, o se verificó que en algunos otros pueblos en lo que es conocida como la América Latina, se utilizaban una serie de elementos animales, vegetales, con unos tatuajes también temporales, entonces, eso era para evocar el momento del ritual para investirse, así como podemos usar trajes para hacer esto o el otro, que marca el tiempo cotidiano, el tiempo profano, con el tiempo ritual, con el tiempo sagrado, es un tipo de investimiento, los japoneses, por ejemplo, tienen una técnica, el irusimi, que significa inserción, inserción de color, que siempre han buscado diferenciar de lo que es lo que llamamos tatuaje, que más bien los, posiblemente, los franceses habrían modificado el tatuaje y llegar al tatu, lo que nosotros conocemos en este momento, entonces, yo hablaría de una relatividad y del sentido que se le otorga, no automáticamente se tiene que entrar en una relación sadomasoquista, tendría que ser además, el tatuador ante todo se considera un artista, ahora, si vamos a hablar de escarificaciones, por ejemplo, donde se tiene que calar la piel para insertar el pigmento, ahí podríamos empezar a hablar de otros niveles de experiencia en lo que vendría a ser el exponerse o el entregar el cuerpo para que el otro lo modifique, esa relación sí es interesante, ¿no es cierto?, porque hay varios tipos de modificaciones corporales muy antiguas y también para nosotros que nos llaman la atención porque son muy actuales y tienden a crecer, pero yo dejaría esto de la relación tatuador y tatuado como algo relativo, ahora, si le pide que le haga de repente con una aguja X sin el equipo debe resultar realmente muy doloroso y muy especial en esa relación sangrante, no sé, es muy relativo. Pero de ahí vamos a nuestro contexto, o sea, en el video veíamos más o menos cómo enfocaban el tatuaje como un rito de paso y ponían un ejemplo que es el entrar al cuartel, entras al cuartel, te ponen un tatuaje y ya eres hombre, eso es lo que se decía, ¿no? ¿Será ese el significado que tiene en nuestro contexto? ¿Cómo funcionará para nosotras las mujeres? O sea, porque es algo bien machista también decir, ¿no? Ellos tienen su rito de paso y nosotras, ¿qué está pasando? No sé quién me quisiera responder. Michael, ¿tú qué has hablado de eso? Yo sigo en mi posición inicial, tal vez las relaciones no sean específicamente masoquismo y fetichismo, pero yo creo que me sigo yendo al momento del tatuaje, como una persona que se ha tatuado, cuando te tatúas es tu propio rito, ¿no es cierto? No será un rito de paso, pero es un rito que tú estás haciendo, yo me acuerdo la primera vez que me han tatuado, le he hecho a mi cuate ven a mi casa, y en realidad me ha durado como cinco horas mi tatuaje, y ese momento justo del tatuaje, yo creo que ahí me voy, o sea, si nos vamos a lo que hablaba Mirza, por ejemplo, o sea, diferentes culturas le han dado un sentido diferente, pero en el momento mismo que te estás tatuando, en ese momento hay que pensar esa relación que yo estoy diciendo, o sea, como digo, no creo que todos sientan de esa forma, pero algún tipo de relación existe, ¿no? obviamente los mauris, por ejemplo, las personas que tatuaban no eran cualquiera, digamos, eran artistas, incluso tenían estilos y todo, las marroquíes diferentes porque es lejena, pero no hacían inserción de piel la mayoría, digamos, pero aquí lo que contaban en el documental, por ejemplo, agarran dos pilas y entre cuates ebrios a días de la graduación, después de pasar justo se hace la inserción, y a partir de eso ¿qué pasa? ¿qué está mostrando eso? y como tú decías, digamos, ¿qué significa eso para las mujeres, por ejemplo, de la parte andina, digamos, o el antiplango central, digamos, sur, que por ahí es muy fuerte esto, se tatúan y ya tienen su fiesta así de rutucha, porque esa vendría de la rutucha, para lo menos que llaman, según donde yo estaba visto, digamos, en la parte del irreal sur yo he ido a una fiesta justamente y le cuelgan billetes, y bueno, el chico de 17 años en este caso ya es como que ya, es el hombre, ¿no? y le regalan plata para que con esa plata empiece a armarse, digamos, y en las mujeres esa simbología, bueno, te puede sonar machista, yo estoy de acuerdo, es machista, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Estamos regidos por esos sistemas, digamos, patriarcalistas y en ese sentido, yo creo que la mujer responde a esa simbología, de alguna forma debe haber una recepción y una, digamos, una recepción de las mujeres a partir de esa simbología hasta de tinte incluso así sexual se puede llamar o algunas feromonas deben estar actuando por ahí, pero debe pasar algo, ¿no es cierto? porque sabemos que nos reconfiguramos todo el tiempo. Y tú, Raúl, perdón, Huáscar, desde tu posición a mí me parece interesante conocer un poquito lo que piensas, ¿tienes tatuajes? ¿te harías un tatuaje? No tengo tatuajes y no me haría un tatuaje por varios motivos. Primero quería, de alguna manera, tal vez, si me lo permiten sintetizar lo que percibo de lo que explicaba desde el punto de vista obviamente muy fundamentado Mirtha y también Michael. Creo que es algo también muy individual. Michael nos decía el tema de la psique y por ende si es psique no podemos estandarizar ni decir que definitivamente va a haber un tipo de relación diríamos intensa entre tatuaje, es decir, tatuador y tatuado. Pasa por muchos aspectos más en este tema que podrían ahondarse en otros temas y en el sentido de por qué el tatuaje porque como lo explicaba implica identidad implica posición implica expresión que existe una libertad para que cada persona pueda expresarse en sociedades libres donde está permitida y también está dentro de la libertad de expresión a través de marcas, símbolos, signos en su cuerpo modas pues es libre dentro de esa libertad tengo posiciones por las que yo no lo haría hay determinados deportes por ejemplo en los que no se permite como regla de tener tatuaje en el cuerpo ahora que van a hacer las olimpiadas no me equivoco a finales de este mes en Londres ustedes van a poder ver eso si ven los reglamentos arbitrales de forma general no está permitido en algunas culturas ¿por qué no está permitido? un ejemplo concreto los de expresión corporal de deportes como el fisicoculturismo profesional y algunos otros deportes se considera que eso va a impedir calificar en este caso el cuerpo de esa manera resta puntos significa que está digamos tapando lo que en el caso de estos deportes se quiere calificar sobre el punto yo creo que sí sobre el fisicoculturismo es tal vez justificable desde ciertos puntos de vista pero en otros deportes también existe esta norma afecta de alguna forma por ejemplo el desempeño deportivo no hay un fundamento concreto que se diga que afecta el rendimiento deportivo no pasa tanto por un tema de rendimiento sino pasa más por un tema de estética en términos de reglamentación deportiva si hablamos sobre este punto y bueno hablando del punto de identificación pues es algo que va a estar por toda la vida quiero hacer una diferencia si me lo permite en breve entre el tatuaje que existe un tatuaje que permanece entiendo de por vida envejece junto con la piel etcétera pero hay otro tipo de pinturas que hasta donde sé se pueden borrar que no se las conoce como tatuaje sino como pintura que pueden borrarse es decir un determinado símbolo pasa de moda y una persona puede borrarse ese símbolo la identidad pasa más en los tatuajes que no se borran que permanecen indelebles como marca en la piel y sobre eso pues podremos un poquito más ahondar tal vez en términos de expresión cultural pero es que ahí tendríamos que hacer una diferencia también entre lo que decían hace rato ¿qué es signo? ¿qué es símbolo? ¿qué es una alegoría? ¿qué son los dibujos? ¿qué son los dibujos? obviamente tienen varias pautas que los demarcan pero para la gente que nos está viendo sería importante diferenciar un signo de un símbolo por ejemplo Mirta ¿qué nos puedes decir? ¿cuál signo se enuncia a sí mismo? es obvio el símbolo tiene una estructura muy compleja que apela a sentidos más intensos a significaciones más intensas que no están denotadas no están expresadas no son explícitas sino que tienen un contenido mucho más intenso y que al ser compartido en una una colectividad enlaza ¿sí? toda toda esta serie de significaciones y puede evocar experiencias que no solamente proporcionan un modo de de experimentar lo cotidiano sino que trascienden lo cotidiano lo profano hasta alcanzar aspectos que podemos llamarlo sobrenatural o si quieren el ritual conectado con aquello que se llama la experiencia de lo sagrado ¿sí? entonces todos estos aspectos están implícitos en aquello que puede registrarse en el cuerpo como tatuaje ahora fíjense podríamos hacer una deducción interesante de esto de por qué no presencia de tatuajes en los atletas de las olimpiadas sabemos que si preguntamos a cualquier persona en la calle que le que le evoca un tatuaje generalmente va a apelar a a una expresión de estigma de marca negativo negativo que aísla que margina a los individuos que sí lo practican entonces esto hablando en el aspecto también de las expresiones psíquicas podría representar para el individuo en este caso viene esta cuestión de las mujeres que deciden tatuarse como salir del grupo con algo distinto entonces es una automarginación pero que viene de una voluntad o al contrario como decía Raúl puede también tener una marca que representa toda una colectividad que inclusive esté muy lejos el caso de las maras por ejemplo o una pandilla entonces cuando el tatuaje pasa a ser estigma adquiere otro sentido por eso insisto mucho yo en el sentido que se le adjudica a ahora ¿por qué se busca tanto un tatuaje por ejemplo celta? ahí va a necesitar toda una solemnidad porque inconscientemente puede ser o conscientemente está buscando vestir vestir su cuerpo de algo que significa algo mucho más profundo algo que le acerca inclusive a esos planos mágicos podríamos decir así que es lo que expresaban los los tatuajes celtas e inclusive vemos este otro aspecto una serie de símbolos que protegen a los individuos que también se practicaban con este fin entonces ¿qué pasa con las mujeres que deciden hacerse el tatuaje? uno puede salir de lo prohibido de lo restringido y dos puede usarse también eso como un elemento para producir otra expresión de erótica erótica Mirita te voy a tener que cortar acá vamos a volver después del corte con este tema sobre las mujeres específicamente y sobre el sentido para ahondar un poco más y conocer un poco más del tema de los tatuajes nos vamos a un corte bueno se han hablado de muchos aspectos sobre el tema de tatuajes pero se nos queda como una incógnita el sentido de pertenencia de una persona que tiene a través de un tatuaje en un grupo X no sé Raúl si nos podrías aclarar esto un poquito más por supuesto que sí habíamos empezado diciendo que nos da un sentido de identidad expresión de identidad expresión cultural y expresión incluso de demarcación hasta territorial y de pertenencia por supuesto Mirita mencionaba el tema de las maras yo no quería mencionarlo tan directamente pero es implícito tenemos que hablar de eso en la globalización todo lo que se llama como tribus urbanas lo que se ha conocido como pandillas en los años 70 etc es un tatuaje siempre me va a determinar dependiendo a qué en este caso de expresión urbana o de tribus urbanas a qué grupo a qué clica o a qué mara yo pertenezco no sólo a nivel barrial territorial sino a un globalizado hay grupos o maras como algunas otras y muchas otras más bien que de una manera globalizada un tatuaje los va a identificar aquí en Europa o en los Estados Unidos un tatuaje me va a decir a qué familia pertenezco dependiendo inclusive en qué parte del cuerpo lo llevo las placas en el torso de la mano en el cuello van a indicar a qué familia urbana pertenezco o incluso algunos sentidos religiosos como patronales de determinados grupos de expresiones culturales como de los chicanos de los latinos o de los salvadoreños en determinadas partes del cuerpo también van a denotar a qué familia yo pertenezco y el grado que tengo entonces hay otros más que podríamos hablar aún después de esto que es un poquito más abundante hay una cuestión que me interesa mucho y seguro que hay muchos televidentes que son padres y hay muchos otros que son jóvenes y quieren hacerse un tatuaje y hay muchas acepciones negativas acerca del tatuaje lo que hablábamos sobre las marcas por ejemplo o sobre las pandillas o ese tipo de cosas pero me gustaría que ustedes me respondan esto necesariamente un tatuaje en un contexto urbano es malo significa algo malo implica algo malo negativo desde sus puntos de vista existe un tabú existe un tabú obviamente poco a poco se va cortando ese tabú en el sentido de que cada vez que más normal se vuelve cada vez esa normalidad tiende a romper las líneas de ese tabú a partir de lo que hablábamos al principio digamos como decía así nuestro colega de pronto los tatuajes digamos en ciertos habla de las maras y todo eso es otro rito de paz o de alguna forma de pertenencia no es cierto o sea yo pertenezco a este lugar todo o si me pongo un nazi digamos no van a decir ah no eso había los egipcios todos saben que ese símbolo es bástica digamos nazi y el 99% de los que se hagan eso van a tener esa pertenencia entonces de alguna forma o sea para mí el tatuaje en este contexto actual en Bolivia no es un tabú sigue siendo no tanto como antes pero por el otro lado y lo que comentaba hacia atrás de cámaras es que muchísimas abuelas muchísimas mamás tías mujeres hablando específicamente de mujeres se modifican su cuerpo con tatuajes de cejas de labios de delineador de los que chingados más se hacen pero se hacen y hay esa modificación de dicen ay no que barbaridad ese chico es un maleante con su tatuaje pero al final digamos sus cejas o sea están tatuadas de alguna forma no es lo mismo pero está por ahí pero entonces que significado tiene el tatuaje para otras culturas que no simplemente son citadinas digamos porque hay antecedentes de que los buenayek por ejemplo usaban el tatuaje o la pintura para hacer representaciones en su cuerpo que podemos decir de eso Mirta claro eso es lo interesante que cada colectividad porque hay que diferenciar la cohesión de una vida más colectiva donde hay un sentido que impera al interior le da un significado y eso pasa a ser más bien una actividad pasa a ser parte de un ritual que se debe realizar en la urbe como hay una convivencia tan heterogénea predominan las individualidades a pesar que tampoco nos afamos de una colectividad hay un alto grado de electividad con además la aplicación de sentidos muy particulares y otros que también conviven en un sentido muy colectivo entonces aquí se trata también de prestar atención a algo ¿por qué emerge tanto esto que parecía tan tribal que pasa luego a campos delincuentes que pasa a identificar surgimiento de algunas tribus urbanas de algunas pandillas ¿por qué surge con tanta fuerza en las urbes? podemos atender esa crisis de sentido que también nos conecta la convivencia donde cada individuo elige otorgarle cierto sentido a través del tatuaje más allá de que esto esté todavía en un circuito de tabú que a propósito tabú viene de NOA quiere decir prohibido y atractivo entonces el ser humano se debate constantemente entre esas dos fuerzas en el circuito de lo que no es urbano y es colectivo y en este otro circuito donde convergen ambas experiencias lo colectivo y lo que es muy individual ¿Algún comentario final? puntual Sí creo que sobre la base de la libertad en general que tenemos como seres humanos creados, libres en definitiva las expresiones en tanto que no afecten a los demás van a estar remarcados dentro de esa libertad de lo que es en este caso esa expresión como es el tatuaje no me gusta definir mucho a veces las cosas como esto es bueno y esto es malo sino creo que va a depender mucho del tipo de expresión y el tipo de uso que se haga de este mismo y en qué contexto bueno muchísimas gracias nos gustaría más hablar al respecto de hecho hay mucha tela para cortar pero el tiempo en televisión realmente es oro queremos agradecer a la facultad de ciencias sociales a las carreras de antropología y arqueología por brindarnos este espacio no se olviden revisar el facebook tejiendo conocimiento Mirta muchísimas gracias por estar aquí Raúl igualmente Michael esperamos tenerlos pronto en otro programa muchísimas gracias y hasta luego buenas noches gracias